La jueza Claudette Domínguez resolvió este miércoles decretar la incapacidad del general retirado Efraín Ríos Montt para enfrentar un juicio por genocidio. No obstante, el proceso penal no será cerrado. Ahora, abogados deben representarlo. Fiscales de delitos de narcoactividad realizan esta tarde la inspección de dos vehículos en el kilómetro 6 de la ruta al Atlántico. Se presume que dentro de los automotores se trasladan ilícitos. El jefe del equipo negociador del gobierno colombiano, Humberto de la Calle, informó hoy que dos guerrilleros de las FARC murieron en combates en el sur del departamento de Bolívar. El hecho se da solo cuatro días después que las dos partes firmaran un nuevo acuerdo de paz.